¿A qué juegas? A algo ¿Vas a jugar contigo? No ¿Estás jugando solo, Junior? Siempre juego solo Pero ahora está clarita, ¿por qué no juegas con ella? Porque ella no conoce mi juego Pero vamos, Junior, ¿le puedes enseñar? No quiero No se acostumbra a compartir la atención Exactamente Escúchame, Junior Ya sé que yo no soy el mejor ejemplo de buena educación, ¿ya? Pero a la visita no se le deja sola Ella no ha venido a visitarme Sí, pero clarita está en la casa porque Patty tenía que hacer unos trámites Y se supone que iba a jugar contigo y entretenerse Richard ¿Por qué dejaste sola a Clarita? Richard Wilkinson, Junior Me prometiste que ibas a ser una buena persona con ella Sí, pero ella no es como yo Ella es pobre ¿Escuchaste? Fuerte y claro ¡Estoy criando un monstruo! Ya estuvimos aquí Y no me gusta Aquí vivo yo ¿Crees que sea buena idea? Amor, ya verás que sí, vamos ¡Vamos, chicos, vamos! Por aquí, por aquí, por favor Pase, niño, pase Pase ¡Bienvenidos a mi hogar! Aquí vives ¡Qué feo! Criatura divina Mira, yo nunca te toco para un pelo Pero si vuelves a hacer un comentario así te voy a sacar Tranquila, no creo que sea necesario Tranquila A ver, primera pregunta, señor Richard Junior ¿Qué es lo que no le gusta de esta casa? ¿Está sucia? No ¿Huele mal? No Me parece a mi casita Ay, mi amor A mi casita también ¿Quieres que te enseñe a tocarlo? Sí Ok Van a repetir después de mí Voy tocando goza a goza 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 Voy tocando goza ¡Vamos, tene, vamos, tene! ¡Vamos, tene! ¡Vamos, tene! ¡Vamos, vamos tocando! Voy tocando goza a goza Voy tocando goza a goza Voy tocando goza a goza ¡Vamos! Voy tocando goza a goza ¡Vamos, vamos tocando goza a goza a goza Ya regresó. ¿Vas a salir? Ahorita he sido por el almuerzo. Sí, es que tengo que hacer... Ah, te sientes mal porque me has dado para el diario. No te preocupes, Joque, hay comida para todos. No, es que justo me salió un cachuelo para mañana. Bueno, cuando puedas me das. Gracias, Charo. ¿Viste a Diego llorando por doña Francesca? Sí, y debo confesar que le creí. ¿Y a mí me crees? Te extraño, Charo. ¿Tú no? Ahora soy yo el que no te cree. Te extraño tanto tu calor. Basta, Coqui, basta. Estamos solos, extrañados de estar en pared. No, no, no es eso. Yo no deseo a nadie más. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo voy a lavarme las manos. Ah, ¿y Clarita? Ah, Gaspar, invito a que ir a Clarita y ayunar a su casa. Ah, ¿está en mi barra? Sí, ¿no te dijo? Ah, sí. Me habían mandado mi casa recibe. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá o qué? Bueno, pero almuercen primero, ¿no? Ah. Sí, ¿no? Sí, sí. Gracias. ¿Qué pasa, hijo, ah? Nada. Ah, ya. ¿No te vas a lavar las manos? ¿No te vas a lavar? ¿No te vas a lavar? ¿No te vas a lavar? Bueno, ahora le sirve. ¡Ey! ¡Vamos, ahora, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Viva! ¡Sigue, sigue, sigue! Últame. ¿Y ahora qué hacemos? Vender caramelos ¡Mmm! ¡Cobenazo! 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 Me has correspondido Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío Si tú me dejas, yo ya no quiero nada Quiero la luz de tu mirada Sentirte en cada madrugada Poder decirte todo lo que siento Mi vida no tiene sentido Yo no quiero vivir si no es contigo Mi boca solo... ¡Cobenazo! ¡Cobenazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú? ¿Yo qué? Siéntate. ¿Qué pasa? ¡Siéntate, Charo! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Pues yo bien. ¿Por qué? Charo, no te hagas. El tito me dijo que te ha visto en miraditas con el coqui. ¿Cuándo? Sí, seguro de ustedes no se han dado cuenta, pero nosotros que estamos en la mesa no se nos pasa una. Ay, Teri. Mira, Charo, mira, tú sabes que yo nunca me meto así en nada si a mí no me piden mi opinión, pero... ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No? No. La verdad que no estoy segura de nada. Lo único que tengo claro es que... Coqui es el único dueño de mi corazón. Ay, chico. Ay, Teri. No te merezco, Charo. ¿Qué? No te merezco, Charo, no te merezco, Charo, no te merezco.